BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, acaba de lanzar su nuevo modelo en México. La CEO de BYD America, Stella Lee, dijo que la compañía busca ayudar a cada mexicano a llevar su primer auto eléctrico a casa, y esta empresa china planea construir una fábrica que empleará a 6,000 trabajadores locales en México. Pero BYD es solo una de las miles de empresas chinas que han invertido en el país, con un aumento del 600% en las inversiones de 2019 a 2022, y marcas de autos chinos como Chang'an, Shaq y Jilly ya tienen un 20% del mercado de vehículos eléctricos en México. El comercio electrónico también está creciendo entre estos dos países, con consumidores mexicanos accediendo a gigantes chinos como Shane, Pinduoduo y Alibaba. Una muestra del crecimiento de la conexión entre ambos países es que en diciembre de 2023 se inauguró una ruta de carga aérea entre Shenzhen y Ciudad de México. Sin embargo, Estados Unidos no ha recibido bien esta inversión china, argumentando que perjudica su industria automotriz. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que comenzó en 2018, llevó a empresas chinas a buscar alternativas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permitiendo que productos hechos en México ingresen a Estados Unidos sin aranceles. Y por su parte, México ha incentivado la inversión extranjera con exenciones fiscales y terrenos gratuitos, atrayendo a empresas chinas que buscan evitar los aranceles impuestos por los estadounidenses. A pesar de los beneficios, invertir en México presenta desafíos, como cumplir con los requisitos de contenido local y enfrentar barreras culturales y de idioma. Por lo que las empresas chinas están adaptándose al entorno mexicano, contratando equipos de gestión híbridos y organizando eventos culturales. Mientras México disfruta de buenas relaciones con China, no se puede ignorar la influencia de Estados Unidos, su principal socio comercial. En 2023, Estados Unidos importó el 85% de los productos mexicanos. Y las futuras negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2026 dependerán del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Como puedes ver, China ha convertido a México en un destino principal de inversión. ¿Pero qué consecuencias económicas y políticas tanto positivas como negativas implica? La inversión en México por parte de empresas chinas ha aumentado en los últimos años, y el momento sugiere que las restricciones comerciales de Estados Unidos han sido un factor decisivo. Sin embargo, el país tiene un atractivo que va más allá de su papel como una vía alternativa, con una mano de obra relativamente barata, una alta urbanización y una creciente clase media. Aunque evitar los aranceles de Washington ha sido un incentivo principal para que los fabricantes chinos incrementen sus inversiones en México, el vecino del sur de Estados Unidos ofrece mucho más que una ruta alternativa al país más rico del mundo, aunque no sin sus riesgos. El aumento ha sido exponencial. El valor de exportación de componentes automotrices enviados a México, por ejemplo, se disparó un 35% en 2018, el mismo año en que Washington impuso estrictas restricciones comerciales, seguido de un salto del 48% en 2021. En los dos años siguientes, el valor aumentó anualmente a una tasa del 14% según la Administración General de Aduanas de China. Las exportaciones de componentes automotrices de China a México también han aumentado en volumen, incrementándose 2.6 veces en 2023 en comparación con el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2017. Estas cifras están en línea con la tendencia global hacia el near-shoring, donde los fabricantes reubican sus operaciones o producción a un país cercano o uno próximo a un mercado importante. En este caso, las empresas chinas buscan evitar interrupciones geopolíticas en la cadena de suministro y utilizar una mano de obra más rentable. La misma tendencia se observa en las exportaciones de baterías de China a México, particularmente las baterías de litio utilizadas en vehículos eléctricos. Las exportaciones de baterías de China a México aumentaron un 35% interanual en 2018, seguidas por un 32% en 2021 y un 11% en 2022, aunque el año pasado la cifra cayó un 6%. Los flujos generales hacia México, un pionero en la industria automotriz global y un país con una vasta, joven y relativamente barata fuerza laboral, siguen una trayectoria similar. La inversión directa de China a México, que alcanzó un máximo histórico de 587.2 millones de dólares en 2022, disminuyó en 21 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2023, según datos del gobierno mexicano. Pero en 2018, la inversión directa china en México se duplicó con respecto a las cifras de 2017. El panorama de inversión en México también está experimentando una transformación. Más empresas chinas están invirtiendo en el estado fronterizo de Nuevo León, alejándose de la capital, Ciudad de México. En 2018, la inversión china en Nuevo León aumentó al 3.4% de toda la inversión en México, frente al 0.16% en 2017. El año pasado, los flujos de inversión directa china en Nuevo León alcanzaron el 48.3% de los ingresos netos hacia México. Si se analiza bien, se puede notar que la estrategia que están siguiendo las empresas chinas es posicionarse en un país con una ubicación privilegiada para mantener el acceso al mercado estadounidense, sin olvidar que el mercado mexicano sigue siendo importante. Monterrey, capital de Nuevo León, fue una de las primeras ciudades en México en desarrollar una industria automotriz y alberga fábricas de muchas empresas multinacionales, incluido Tesla de Elon Musk. En octubre, el fabricante de equipos de construcción Lingong Heavy Machinery de la provincia oriental de Shandong dijo que planea abrir un parque industrial de 10 kilómetros cuadrados cerca de Monterrey. Según un comunicado de la empresa, el parque incluirá sitios de fabricación, espacio de almacenamiento y servicios logísticos. Ese sitio, a unos 220 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, servirá como una puerta excepcional a los mercados de América del Norte y América Latina. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies, el fabricante de electrodomésticos Hisense y la empresa de baterías Contemporary Amperex Technology ya están establecidos en México. Todos están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos. Huawei ha sido sancionado y los otros dos están actualmente bajo investigación. Pero más empresas podrían estar en camino. En noviembre, el Centro de Investigación de Inversiones de la Cheung Kong Graduate School of Business de Pekín lideró un equipo de 40 personas de ejecutivos en fabricación y logística en un viaje de negocios a México. Y en este viaje se dieron cuenta que México aún enfrenta problemas de Estado de Derecho y los inversores pueden encontrar una fuerza laboral joven pero sin capacitación, lo que representa un problema para los chinos. Sin embargo, el mayor obstáculo para establecerse en México es que las empresas perderán dinero al principio, porque los costos en México se estiman entre un 30 y 40% más altos que en China. Además de esos costosos costos iniciales, los fabricantes chinos tendrán que enfrentarse a los grupos laborales mexicanos y posiblemente al crimen organizado. Por lo que las empresas necesitarán ser flexibles y adaptarse rápidamente al entorno mexicano. Pero obviamente hay atractivos significativos para ellas a medida que planifican ingresar al mercado estadounidense. Antes de continuar te quería hablar de una de las mejores plataformas para invertir en México. Yo te presto, la empresa líder de préstamos e inversiones entre personas. En esta plataforma tienes la posibilidad de prestarle dinero a otras personas y cobrar intereses de hasta el 38.9% anual. La dinámica es muy sencilla, solo tienes que registrarte y con mi código promocional podrás ganar descuentos muy atractivos al momento de prestar y hacer crecer tu dinero. Puedes comenzar a invertir desde 200 pesos en diferentes préstamos para así reducir los riesgos. Aunque la realidad es que el 96.8% de los acreditados en Yo te presto pagan a tiempo, ya que esta empresa es sumamente estricta con su selección de personas a las que les puedes prestar. Lo mejor es que puedes recibir mensualmente el rendimiento de tus inversiones y reinvertirlo para hacer crecer aún más tu inversión y créeme cuando te digo que es una plataforma muy fácil de usar. Así que si te gustaría prestarle tu dinero a otras personas y recibir rendimientos altos por hacerlo, da clic en el link de la descripción y al momento de registrarte pon mi código de referidos para así obtener aún más beneficios por hacer crecer tu dinero. Sin más que decir, continuemos con esta historia. Los operadores de fábricas con sede en China se han diversificado hacia otros países para poder acceder al mercado estadounidense sin pagar aranceles sobre los 550 mil millones de dólares en bienes afectados por la disputa comercial. La inversión directa total de China en el extranjero creció un 11.4% en 2023 a 130 mil millones de dólares, según el Ministerio de Comercio de Pekín. América Latina es un destino importante para esos flujos, especialmente países como Argentina, Brasil y Honduras, que han fortalecido los lazos con China después de cambios en el gobierno. La población es grande y es una demografía joven, lo que sugiere un gran potencial de mercado. México, mientras tanto, se ha urbanizado cerca del nivel de los países desarrollados, con una tasa del 81%, 15 puntos porcentuales más que China. Esto significa que las empresas chinas pueden vender a una población de 129 millones con un ingreso per cápita que ha aumentado constantemente desde 1990. El acceso a Estados Unidos sigue siendo el principal motivador para la mayoría de los inversores chinos, pero el mercado mexicano también ofrece una póliza de seguro debido a su creciente clase media. Los autos chinos representaron el 19.5% del mercado doméstico mexicano a principios del año pasado, un aumento del 5.8% desde 2018 según la investigación de José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de un laboratorio de comercio en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, los productos chinos más baratos serán competitivos allí, con una población grande y una demografía joven, sugiriendo un gran potencial de mercado. BYD, el gigante automotriz chino, anunció el mes pasado que ya ha desplegado 20 autobuses eléctricos en la Ciudad de México, una metrópolis densa con altos niveles de contaminación. Esto representa la mayor flota de dichos vehículos enviada a la ciudad en una sola entrega. Los fabricantes de automóviles chinos también buscan aprovechar el estatus arancelario preferencial de México en el mercado norteamericano, aunque seguramente el gobierno mexicano será particularmente sensible a la presión de Washington. El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ratificado en 2018 y en vigor desde 2020, establece que las empresas automotrices deben tener el 75% de sus componentes fabricados en México, Estados Unidos o Canadá para calificar para la exención total de aranceles, y es por esto que China ha empezado a fabricar sus productos en el país. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos y China eventualmente pueden extenderse a México, un aliado de larga data de Estados Unidos. Estados Unidos y México firmaron un memorando de intención en diciembre que promete mantener un clima de inversión abierto, pero también enfatiza la necesidad de examinar las operaciones de terceros países en caso de que involucren ciertas tecnologías, infraestructura crítica y datos sensibles. El Ministerio de Comercio de China dijo en una conferencia de prensa en diciembre que su cooperación con México en vehículos de nueva energía es una actividad comercial normal entre dos países soberanos y agregó que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir. Los funcionarios en Pekín apoyarán la deslocalización a México siempre y cuando traiga ingresos de vuelta a casa, dijo Chong Yayan, profesor asistente de ciencia política en la Universidad Nacional de Singapur. Lo que es un hecho es que muchas empresas chinas estarán más interesadas en invertir en mercados extranjeros porque la demanda interna está disminuyendo y México es una excelente opción para ellos, siendo un país con gran crecimiento económico y estabilidad política. Y cuando se trata de México, creo que siempre y cuando traigan empleos de alta calidad y en buenas condiciones laborales e inviertan en investigación y desarrollo, estos acuerdos económicos pueden ser un beneficio neto tanto para México como para cualquier país que invierta en México.